Música Acá en la escuela nos preocupamos de la formación integral de los niños. Desde mi prisma, desde mi ramo, exploramos diferentes técnicas, creamos a ritmo de ellos, hemos logrado hacer varios proyectos como el desarrollo de taller de mural, tenemos clases dinámicas donde los niños pueden expresarse y pueden reconocer sus propias habilidades al ritmo de cada uno de ellos. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Música